M pincerita con Shine, conir aita con YouTuber Mission les de las mujeres liberadas ortigotadas, nada de nada No me interesa en tus prometas, tus palabras Y en tus mentiras te cansé Era mejor sola que mal acompañada Contigo nada, nada de nada Borrar tus besos de mi piel y de mi alma Más de mil veces te perdoné Y ahora no lo haré No, 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 no No, 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 no No, 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 no Liberar Toda en mi alma será tu amor Porque ella no hayat o no Cielas i legitimately Y a veces decirles Te felicito por hacerlos sufrir con tus sueños Y por desnudo y mereces desviación Y enamorado por mi corazón Por tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!